Santa Fe Clan improvisa concierto en azotea y reúne a miles de personas en Guanajuato. El rapero guanajuatense Ángel Yair Quesada Jasso, mejor conocido como Santa Fe Clan, vivió un momento muy especial con sus seguidores y la gente del municipio de Silao en su natal Guanajuato, con un concierto improvisado y en el lugar menos pensado. Y es que durante su visita en su natal tierra, el intérprete de Te Iré a Buscar instaló un escenario improvisado en la azotea de un inmueble en la colonia Los Ángeles Silao, Guanajuato, y al ritmo de su cumbia que llegara a Santa Fe Clan, armó la fiesta en su barrio, en donde alternó con grupos y sonidos para celebrar la fiesta de las flores, en este Viernes de Dolores. Cerca de las 7 de la noche, quedó listo el escenario instalado afuera de la tienda de Santa Fe Clan, su antigua casa, en la Plaza de Toros, también invitó a los locatarios de la zona a que asistan y canten con él algunos de sus más exitosos temas musicales. Ánimo Bandera, para que se dejen venir acá pa' Los Ángeles, aquí estamos puro Silao, Guanajuato, vamos a bailar cumbia con sonido la cumbita, aquí nos guachamos. Ahorita les voy a cantar unas rolas a todo el barrio. Fierro, mencionó en su transmisión el artista de 23 años, quien quedó sorprendido por la respuesta de sus fans, que casi de inmediato comenzaron a congregarse en el lugar. Ante este acto, los comentarios no se hicieron esperar y la mayoría de los internautas coincidieron en que conocieron la envidia. Wow, así se mide el verdadero poder de las calles. Ánimo Ángel, la pura banda de Silao se hizo presente en el Tokiín. Eres humilde mi chiquito, un concierto gratis para tus paisanos, no cualquiera. Hoy conocí la envidia, Santa Fe Clan demostrando quién es el verdadero amo de la escena rapera de la actualidad. Se puede leer entre los comentarios. Recuerden que yo soy Juanpi y si quieren seguir viendo más notas como estas visiten www.lamejor.com.mx ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!